¿Qué es lo que más le preguntan? Bueno, básicamente tienen temor a cuánto tiempo van a estar ellos en ese post-operatorio. ¿Cuándo vuelvo a insertarme en el gimnasio? ¿Cuándo vuelvo a tener mi vida normal? Hoy por hoy, en la medida que el paciente se prepare bien y evolucione bien, en una semana el paciente está bien. Un paciente bien preparado, que sale bien de su intervención y tiene una buena revolución post-operatoria, en una semana puede andar bien y de hecho sí que los tenemos. Pero a veces hay pacientes que no llegan bien preparados, llegan apurados. A veces hay pacientes que llegan y se tienen que volver del avión rápido. Es conveniente hacer un tiempo de kinesiología para que rápidamente el paciente se inserte a su faz laboral. Y a partir de una semana, ¿cuáles son las cosas que puede volver a reinsertarse lentamente? Bueno, básicamente el paciente deambular por su campo, domicilio, trabajar con su computadora. No es bueno que maneje, pero puede ser trasladado hasta su trabajo de estar con una computadora trabajando. Ese tipo de actividades puede hacer gimnasio en la primera semana, no. A los 15 días vamos viendo, para no mover los tejidos que se están pegando, ¿no?